¡Ponto pa' mí! No, que bueno, que a quien haga lo que quiera, pero que me digan que trabaja. Yo no entiendo en que trabaja. ¿De dónde es tu momento, hombre? Si la vida le dio esta oportunidad, que la aproveche, ¿no? Adolfo Infante da un giro de 180 grados al opinar sobre el Yalitza Aparicio. En más de una ocasión se le ha escuchado al mordaz comunicador referirse de una manera poco ética a la exnominada al Oscar. Y si no me creen, recordemos cómo en programas pasados despotricaba en su contra. Pues fue así como la cuestionaba en qué trabaja. Nomás me... que me dé una orientadita. ¿De qué, amigo? Que le preguntó desde el trabajo. ¿Cuál? Bueno, te voy a decir una cosa. No, dime cuál, es que no sé yo, o sea, que me oriento nomás. A través del mismo programa que comanda, preguntaba quién había elegido a Aparicio como representante de su país. ¿Pero quién la nombró representante de mi país? No, no. Representante de las mujeres. Ella se lo ganó. No obstante, una vez más, se le escuchaba a Infante interrogar en qué trabajaba Yalitza. Pues para él, al parecer, no implica algún esfuerzo ser vocera del país azteca en otros países. Dice, a ver, díganme, pregúntenme de mi trabajo. Sí. ¿En qué trabaja? A ver, ha estado en Suiza, ha estado en los foros más importantes a nivel mundial como vocera. ¿Haciendo qué? Como vocera de las mujeres de derechos. Ante los viajes que ha realizado la protagonista de la cinta Roma, Gustavo aseveró que solo iba a dar la vuelta. De la violencia contra las mujeres. O sea, pero va a dar la vuelta. O sea, ¿a qué va? O sea, ¿cómo va a dar la vuelta? Asimismo, el polémico presentador expresaba que con qué derecho podría hablar una persona que solo barría y lavaba la ropa en una película. ¿Con qué derecho puede hablar Yalitza de qué? Porque trapeaba y porque lavaba la ropa en la película de Roma. Esa es la verdad. Incluso Adolfo llegó a aseverar que la joven no tenía nada de actriz. Yo creo que Yalitza Parizo no es actriz, yo creo que Yalitza Parizo hizo lo que Cuarón dijo que hiciera y de ahí a que la señora actúe hay una gran diferencia. Pero esto no para aquí, pues Infante también se burló del trabajo de Aparicio en otra emisión del 13 de febrero. Imagínate, Yalitza Paricio, ¿cuántas veces tengo que decir? Sí señor, no señor. ¿Cuántas veces habrá que repetir? Ese gran diálogo. Entre sarcasmos se escuchaba al presentador burlarse una vez más de la capacidad actoral. Con esa gran profundidad actoral de la actriz nominada Oscar Yalitza Parizo. Yo voy a defender al medio ambiente. A ver, tú dime, ¿cuándo ha vuelto actor? Pero el día de hoy, 9 de junio, la opinión del mordaz comunicador cambió, pues esto es lo que dijo de Yalitza. Yalitza Parizo. Oye, hace un rato que no sabíamos de ella, me da mucho gusto verla, verla contenta, con una sonrisa, aparte dejó algo muy alto. Asimismo, acentuaba que si regresaba a la televisión tendría que ser con un proyecto de igual magnitud. Si es que va a regresar a este negocio, tiene que regresar con un proyecto de esa enorme categoría. En paralelo afirmó que esperaba tener más entrevista. Pero será que el cambio de opinión tuvo que ver con estas declaraciones de la actriz. que lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues.